Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Hija, te deseo lo mejor Que seas feliz Con un salito Con un salito Con un salito Con un salito No lo quiero No lo quiero Yo creo que es un salito Yo creo que es un día muy importante Y agradezco a mi mamá Por siempre darme los consejos Por siempre inculcarme lo mejor De cómo tratar a una mujer De cómo tratar a una mujer Cómo tener un buen matrimonio Cómo ser un hombre de casa O un padre de familia Una cabeza de hogar Yo le agradezco mucho a mi mamá Y en verdad me siento muy feliz Porque hasta ahorita Las cosas están saliendo muy bien Que como familia nos llevemos muy bien Tanto la familia de mi pareja Tanto mi familia Que se estén llevando todo Y que, como dice Que sean buenos Y que todo salga bien De aquí en adelante Te quiero como no quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes Ni hablarte sin primero pensar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Te quiero amar lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? ¿Tú que sabes que este amor me mata? Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? ¿Tú que sabes que este amor me mata? Dile que la voy a esperar Que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma Que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar Que el tiempo se acaba Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Me irá a dejar a la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Me irá a dejar en la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Uh, 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 uh